¿Quién te pagó para matarme? ¿Lo adivinas? No. ¿Qué tal si te dijera que fue la chava que te coges casi todos los días en el hotel intuición? No, no, no. No, no, ella no puede ser. Tienes razón. Ella no. Posa, bro. Mi esposa. Eso es lo de Marta, Marta. Sí, sí. ¿Sabe? No, no, no. Ella tampoco fue. Les no soy Marta. Uy. Está casada, cabrón. Puta madre, bro. Como ves, hay un chivo de gente que te quiere matar. ¿Tú crees? No sé cómo se llama mi perro. Me lo encontré en la calle, en la calle. ¿Tú cómo le pondrías? No sé. Solo vino. ¿Tú te imaginas? Gustavo, 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 Gustavo. ¿Conocer un Gustavo, Gustavo? Mi hermano se llama Gustavo. Gustavo Garfias. Gustavo Miranda Garfias. ¿Es mi medio hermano? Ay, Abel. Abel, Abel. ¿Qué hiciste para merecer a un hermano así, cabrón? Me dijo que era tu socio. Dios, Jesús. ¿Qué hiciste para merecer a un hermano? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.